Saludos, Krikral habla. Este mes tenemos una nueva suscripción llena de magia mística. Quédate y descúbrela. ¿Y por qué cojones hablo así? Vamos, vamos niños, que nos vamos, que nos vamos ya. Pues después de la intro ya estamos aquí para presentaros la suscripción de este mes. Vamos a comenzar con Basic Plus, que es la suscripción más básica. Es para que apoyes mi trabajo y que yo pueda seguir creando y a cambio yo te recompenso con un wallpaper para el móvil y un plan mensual. Este mes el wallpaper está protagonizado por Chiviri y Loba Pum. Y el planner, como veis, también es ella la protagonista. En esta suscripción te puedes suscribir durante todo el mes. Ahora sí, vamos a pasar al Coloring Club. El Coloring Club es una suscripción pensada sobre todo para todas aquellas personas que os gusta colorear y crear, sobre todo del mundo del scrap. Bueno, inició así, aunque hoy día puedes colorearla y listo. Todas las suscripciones traen el wallpaper para el móvil y el planner mensual. Y dependiendo del nivel que elijas tendrás unas recompensas o tendrás otras. Aquí podéis ver toda la suscripción completa. En el Coloring Club nivel 1 normalmente suele haber una Chiviri, que es la suscripción más facilita para colorear. La suscripción nivel 2 suele tener como protagonista a las pequeñas sonrientes o a las trapos. Aunque este mes salió elegida una pequeña sonriente. En la suscripción 3 podéis encontrar un Apetit y el extra que tendréis que descubrirlo una vez que los descarguéis. Además, no se nos debes olvidar que en el Coloring Club recibes un digi, en el nivel 2 recibes el anterior y el actual, y en el nivel 3 recibes todos los digis que hay. En esta suscripción te recomiendo que te suscribas del 1 al 7 para recibir tus recompensas entre el 8 y el 10. Además de los digis para colorear que recibes cada mes, también tienes acceso al blog, donde allí hay curiosidades, bocetos, votaciones, en fin, un pequeño contenido diverso. Ahora vamos a ver con más detalle la suscripción al nivel 1 del Coloring Club. Esta suscripción está protagonizada por la Chiviri Vampiresa, que es el diseño más sencillo para colorear. Por supuesto, como siempre digo, viene con el wallpaper y el planner. Y también tienes acceso a contenido diverso como los combos de colores y los bocetos. La sub al Coloring Club nivel 2 está protagonizada por la pequeña vampira sonriente. Además de esta recompensa, también podrás llevarte a la Chiviri Vampiresa, el wallpaper y el planner. Y además con esta suscripción tienes un descuento al 5% en la DigiShop. La suscripción al Coloring Club nivel 3 es para las amantes del coloreo. En él podrás conseguir a la Chiviri Vampiresa, la pequeña vampira sonriente, a Rabito Vudú y el extra que tienes que ir a descubrirlo. Con esta suscripción obtienes un 10% en la DigiShop. Y una vez en mesa, os enseño cómo queda la Chiviri Vampiresa, perteneciente a la suscripción del Coloring Club nivel 1. Si te suscribes a la suscripción del Coloring Club nivel 2, vas a poder obtener a la pequeña vampira sonriente, con ojos y sin ojos. Y por supuesto también la Chiviri Vampiresa. Y en el Coloring Club nivel 3 conseguirás además de la Chiviri Vampiresa, la pequeña vampira sonriente y a Rabito Vudú, el extra. Que además este pequeño spoiler solo lo podéis ver aquí en YouTube. Si estás en Ko-fi, ya sabrás quién es Tanaba, que cuando vayas a descargar tu suscripción podrás descubrir qué diges. Y atento, porque este mes estamos celebrando el quinto Halloween aniversario. Así que habrá un macroevento en Instagram y seguramente también, si es posible, en Twitch. Eso es todo por ahora, nos vemos en el siguiente vídeo, hasta la próxima. No te vayas todavía, no te vayas por favor, suscríbete al Coloring Club y danos mucho amor. Ahora sí, se acabó.